Otra más, espero que la escuchen Otro desahogo más de Elizabeth Morales Dice Tras más de sí, me lo dijo yo, ninguna de sus canciones No nacemos para ser Ricky, morimos nuestras ambiciones No somos tan conformistas, queremos grandes porciones No queremos nuestros platos, queremos el que nosotros comen Es pop top, te lo juro nuestro mundo está cabrón Perdona mi lenguaje, pero así me expreso yo This motherfuck is in this world, me tienen alta la cabeza No se puede dar la mano, la hipocresía progresa No entiendo al ser humano, es nuestra sangre la que pesa Y es nuestra sangre que más daña, nuestros coras llenas No entiendo al ser humano, si es amor lo que nos llena Porque rayo todos los días, nos las pasamos en guerra Y es así, por más que uno le diga, estoy por ti Te cortan la mano para ellos proseguir En un camino de maldad donde te pagan con malicia No entiendo por qué razón existe tanta injusticia Dice Estoy sincera cuando canto, espero que en esta me escuches Al decirte que mi corazón es el que hace buches Son pocos con los que hablo, pues no confío en nadie La humildad se ha extinguido, nadie sabe valorarte Y es así, porque pienso que en el día en que nací Las reglas han cambiado, es difícil ser feliz Por más que nos jodemos En el camino hacia el proceso, mucho te dan la espalda Te puñalan, son tus cuerpos y es así Que yo camino siempre con humildad Ayudando al que no tiene ni siquiera voluntad Ayudando al que no tiene ni siquiera ni un peso Porque si tú te jodes, pues mi pana No jodemos con el corazón en mano Puñeta, qué carajo Te cuesta ayudarle al jodido de tu hermano No todo es money money, no todo es material Si los consejos hoy en día los puedes hasta testear Dice Dice No soy tan buena como humana, también tengo mis defectos Una actitud que he llegado a cerrar puertas por completo Pero eso no está en mí Con la ira a veces me ciego Pero sé pedir perdón por sentimientos Yo sí tengo y lealtad Te juro con mi hija voy a llegar Donde muchos no han llegado Para yo poder contarle y decirle Los obstáculos no evitan que tú brilles Los sueños si son cumplidos Mi niña nunca te quita Es que estoy yo preparando tu sala Día por día Recordándote que te amo Tú eres la fuerza mía Que si un día yo te parto Recuerda siempre hija mía Que con fuerza y con valores vencerás donde hay sequía Siempre con la fe mi niña Nunca te eres por vencida Sabes que te amo y cambiaré toda tu vida Y no voy a descansar hasta ver tus pasos gigantes Mientras descansa en mi pecho Que me orgullo es ser tu madre Espero que les hayan gustado Me dejan saber sus opiniones Y saben que se les quiere de free Dime Elizabeth No voy a descansar hasta ver tus pasos gigantes No voy a descansar hasta ver tus pasos gigantes No voy a descansar hasta ver tus pasos gigantes No voy a descansar hasta ver tus pasos gigantes No voy a descansar hasta ver tus pasos gigantes No voy a descansar hasta ver tus pasos gigantes No voy a descansar hasta ver tus pasos gigantes Gracias.